El diseño del Renault Zoe E-Tec se distingue de otros de su gama por varias características. En primer lugar, su diseño aerodinámico y elegante. Sus líneas suaves y modernas hacen que tenga una apariencia distintiva. Además, el Zoe cuenta con detalles distintivos de diseño como faros delanteros LED C-Shape, que es identidad de nuestra marca Renault, una parrilla distintiva con el logo de Renault integrado, que también sirve como puerto de carga. Además, el Zoe es compacto y ágil y te permite una conducción en entornos urbanos. En general, el diseño del Renault Zoe E-Tec combina estilo, eficiencia y funcionalidad. Renault ha hecho diversos esfuerzos para incorporar materiales reciclados en el Renault Zoe. Uno de ellos es materiales reciclados como el plástico, que lo podemos ver en ciertos componentes y paneles. Estos plásticos reciclados provienen de botellas de agua o envases, que se procesan y transforman para luego su uso en el automóvil. Renault también utiliza tejidos reciclados para los asientos y revestimientos interiores, reduciendo así el impacto ambiental en la producción de vehículos. El Renault Zoe cuenta con diferentes innovaciones en tecnología y entretenimiento a bordo. Cuenta con un sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de alta resolución que tiene varias funcionalidades como navegación, teléfono y replicación de smartphone, tanto Android como Apple CarPlay. Además, cuenta con una tecnología de carga inteligente que permite programar y controlar la carga del vehículo de manera eficiente. Estas innovaciones le brindan a los ocupantes, comodidad, entretenimiento y funcionalidad.